Como se dieron cuenta, bueno, me toca tocar el tema de protección ofensiva. No tuve la oportunidad de estar aquí desde principios de semana, pero las conferencias que me ha tocado ver, bastante interesantes con Pedro, con David. Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues este tema que vamos a tratar el día de hoy, es un tema muy interesante porque, pues aquí se mezclan elementos éticos, se mezclan elementos de conocimiento, y se plantea un cambio de paradigma en cuanto a la forma como las organizaciones tienen que protegerse. Tradicionalmente, el esquema es, por un lado está el hacker, por otro lado está el administrador de red que se encarga de proteger la información. La conferencia se llama protección ofensiva precisamente, y el paradigma que toca es precisamente el hecho de que, en lugar de que tengas un papel pasivo, tú puedas asociar un papel más proactivo, más interactivo. Muy bien. Bueno, ya me presentaron, estos son mis datos, mi cuenta de Twitter, la cuenta de la firma. Para los que nos quieran seguir, estoy a sus órdenes. Muy bien, voy a comenzar con esta frase, es una frase que me gusta mucho. Dice que, el enemigo más grande del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Yo creo que este es uno de los principales problemas que nosotros vemos en el área de seguridad informática. Y siempre me he planteado esta cuestión, cuando tú llegas a una organización y ves a un gerente de seguridad, a un administrador de seguridad relajado, que piensa que su seguridad está al máximo y que está totalmente protegido, o que no hay alguna amenaza que le pueda provocar algún daño, te planteas qué tanto conoce acerca del enemigo, qué tanto sabe acerca de las amenazas que tiene. Aquí hay un tema importante. Para nosotros podernos defender del enemigo, primero tenemos que conocerlo. Y siempre he planteado la teoría de que, por ejemplo, para ser un buen administrador de seguridad, o para poder defender bien a una organización, primero tienes que saber cómo actúa un hacker. Es decir, primero tienes que aprender a hackear. Esa es la mejor manera en la que tú puedes plantear sistemas de seguridad, de protección. Pasa como en el caso forense. Tú no puedes ser un buen forense si previamente no tienes conocimientos de hacking. Partiendo desde este principio, vamos a tratar los temas relacionados con las amenazas a las cuales se encuentran actualmente las organizaciones expuestas. Vamos a platicar de los dos paradigmas, el paradigma viejo y el paradigma nuevo. Ese paradigma que nos habla de, tengo que meter sistemas de seguridad en profundidad, o que tengo que meter un firewall, o que tengo que meter un IDS, y tengo que instalar antivirus. ¿Cuáles son los principales problemas que hay de seguridad? Hace ratito platicaba David, por ejemplo, de los siete hábitos de la gente altamente vulnerable. Platicaba de que no todo al final son fierros, no todo al final es hardware, no todo al final es seguridad relacionada con algún producto. Muchas veces, ustedes saben que el labor más débil es el ser humano, es la persona, y a raíz de eso, las brechas de seguridad se han ido abriendo. Aquí las personas aprovechan que la gente se confía, aprovechan que la gente no sigue planteamientos o alineamientos de seguridad, y eso provoca, por ejemplo, que las redes sean comprometidas. Sabemos que, por ejemplo, para alguien que quiere comprometer un equipo es más fácil enviarle un correo electrónico que tener que pasar por todas las barreras que implica un firewall, un IDS, todos los sistemas o mecanismos que pudieran haber implementados de seguridad. Eso, obviamente, conlleva a lo que ya hemos hablado y que ya han escuchado en muchas charlas. Pérdida de datos, pérdida de información, pérdida de la privacidad incluso. Y lo que les comentaba hace un momento, el primer paso para poder defenderte del enemigo es conocerlo. Existen muchos libros que hablan sobre el tema, por ejemplo, para los que han leído El Arte de la Guerra, trata mucho el tema de las tácticas y estrategias que se deben seguir para poder implementar medidas adecuadas de seguridad. Amenazas adicionales estarán de acuerdo que no podemos lograr el sistema de seguridad perfecto. Es decir, no podemos aspirar a sentir que estamos totalmente protegidos. Siempre hemos planteado que lo más que tú puedes hacer es minimizar el riesgo a un nivel aceptable, a un nivel donde pueda ser manejable, a un nivel donde pueda ser controlable. Y que el control de daños se pueda llevar a cabo de una manera metodológica o adecuada. En este caso, hay otro tema, que es la velocidad conforme van avanzando las amenazas. Ustedes saben que todos los días hay gente trabajando 24 por 7. De hecho, todos los días hay ofertas de trabajo para la gente que quiere desarrollar exploits, para los ciberdelincuentes. Es algo impresionante, es, podríamos decir, algo nunca antes visto. El dinero que genera el cibercrimen es bastante grande, como para atentar a más de uno y para provocar que haya gente que viva bien de esto, que tenga buenos carros, que tenga buena vida. Eso nos dice que el número de amenazas va a ir creciendo. Esto es como la ley de oferta y demanda, ¿no? Va a ir creciendo el número de amenazas y eso va a provocar que obviamente nuestra capacidad de reacción tenga que ser mucho más rápida. Tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que ser mucho más ágiles que en este caso el enemigo. Adicionalmente, bueno, ya hemos visto que las motivaciones pueden ser varias. Pueden ser motivaciones políticas, ideológicas, pueden ser motivaciones monetarias, pueden ser motivaciones a lo mejor hasta profesionales o incluso que tienen que ver incluso hasta con el ego de las personas. Ahora, realmente la verdadera amenaza es como lo planteamos en un principio, el desconocimiento de esto. Este es un modelo tradicional, ¿cierto? Es el paradigma. Tú que me recomiendas implementar en la organización para poder estar protegido. Entonces viene el tema de los dos firewalls, viene el tema de la DMZ, viene el tema de los IDS y todos los mecanismos de seguridad que van a estar monitoreando en un momento el tráfico. Por otro lado, viene el tema, por ejemplo, de la capacitación de los usuarios, de la concientización de los usuarios y de que ellos sepan que si ellos abren un anexo puede existir una amenaza en su equipo o el compartir una contraseña que pueda comprometer al equipo. El tema y el problema aquí es que eso va a seguir pasando. Vamos a seguir viendo situaciones donde los usuarios, aún a pesar de haber firmado un contrato, aún a pesar de estar conscientes de que si descargan software de manera ilegal, que si instalan un software pirata pueden permitir el acceso a un atacante remoto, van a seguir haciéndolo. Otro tema es qué pasa con las vulnerabilidades de día cero. Al final pueden existir diferentes amenazas que los antivirus no detectan, que los IDS no pudieron percibir y si no, la muestra a un botón. Existe un número muy importante de bootnets actualmente en el mundo y el número sigue creciendo. Entonces viene la pregunta, ¿dónde están los IDS? ¿Dónde están los IPS? ¿Dónde están los sistemas de seguridad, de detección, los sistemas proactivos? ¿Por qué no están funcionando? El problema aquí es que nos estamos enfrentando a modelos que son obsoletos y que nos llevan a plantear otro paradigma, que es este. ¿Qué sucedería si en mi empresa, en lugar de actuar de manera pasiva, en lugar de solamente dedicarme a defender, ¿qué pasaría si me dedicara a contraatacar? Es decir, ¿qué sucedería si tú intentas hackear al hacker? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, trabajas lo suficiente como para encontrar dónde está para provocar que a lo mejor se produzca en su equipo un consumo de servicios, se produzca una denegación de servicio y que entonces se dé cuenta que tú lo estás contraatacando? Ese paradigma plantea entonces que tienes que tener todo un modelo dentro de tu organización bien organizado. Es importante también, y les mencioné al principio que aquí entra el tema ético. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde es ético que tú hackeas al hacker? ¿En qué momento esto deja de ser ético? Aquí me están planteando una situación muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás hackeando a la persona equivocada? Puede suceder, ¿cierto? Puedes tener un falso positivo y puedes hackear a alguien que no debías hackear. Aquí estamos hablando de hasta qué punto tú puedes llegar. Hasta qué punto tú como hacker contraatacando tú podrías llegar. Es decir, ¿qué tipo de acciones pudieras realizar? Porque al final estás haciendo una acción ilegal en cierto caso o en cierto momento. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí entra el esquema de, bueno, ok, vamos a contraatacar pero hasta dónde y qué vamos a poder hacer. Es bien importante, obviamente aquí depende mucho de las legislaciones de los países, que tú coloques banners en donde tú puedas advertir que se puede llevar a cabo una situación. Es decir, que no vas a estar actuando de manera pasiva y que tú pudieras contraatacar en un momento dado. Muy bien. ¿Alguno de ustedes conocía este modelo? Este modelo se llama OOTA y es un modelo que se creó con el fin de poder generar estrategias y tácticas que son aplicables tanto a nivel militar como aplicables a nivel de negocios como aplicables a nivel de seguridad informática. Cuando yo conocí este modelo me pareció muy interesante. Lo que plantea es que tú tienes que establecer un ciclo. Este ciclo son cuatro fases o cuatro elementos que es la observación. La observación es el hecho de recolectar datos y de recolectar información. Y aquí es donde empieza el paradigma. ¿Cómo puedo yo observar la información suficiente que me diga que me están atacando? Que yo sepa que hay alguien que está haciendo una acción ilícita. ¿Por qué se le dice que es iterativo? Porque una vez que tú observas y el autor ponía un ejemplo un piloto supongamos un piloto de guerra que está llegando por ejemplo a un país enemigo y que lo va a atacar tiene que tener mucha información antes de poderlo atacar. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo tiene que saber cómo piensa la gente culturalmente. Tiene que saber qué ideología hay, cuál es el nivel de vida de las personas, la estrategia que han utilizado anteriormente en la guerra. Esto es muy simple. Por ejemplo veíamos el caso de Japón que culturalmente cuando se dio la guerra utilizaban kamikazes. por ejemplo lo vemos en otros escenarios donde a personas no les importaría morir con tal de defender las ideas de su patria o religiosas o de cualquier tipo. Con esa información el piloto va a pensar diez veces lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Va a procurar cuidarse más de alguien que a lo mejor va a llegar y se le va a estrellar en el avión. Ese hecho le permite observar. Después viene la parte de la orientación. Es decir tiene que analizar cuáles son las situaciones que se están presentando en ese momento. Después viene la parte de la decisión. Tienes información pasada tienes información presente decides qué hacer. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Cómo vas a actuar? Y por último viene la acción. Actúas en consecuencia. Supongamos que tu primera acción no dio resultado. Regresas al paso anterior ¿cierto? Comienzas nuevamente con la observación y así consecutivamente las veces que sea necesario. Él es el coronel John Boyd que fue el creador de este modelo y básicamente definió la importancia de poder actuar más rápido que tu enemigo. Tienes que pensar más rápido que el que te está atacando. Tienes que saber qué hacer y tienes que saber dónde o predecir dónde te va a atacar para poder defenderte. Aquí viene la parte importante. La primera parte era observar ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente observar? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual yo puedo saber que me están atacando? Yo planteo la pregunta ¿realmente existen en las empresas tanto el personal como los mecanismos de seguridad y de monitoreo como para darse cuenta que te están atacando? En la realidad no existen. Son nulos somos reactivos ¿cierto? yo me doy cuenta que me hackearon ya cuando me hackearon yo me doy cuenta que alguien se metió a la computadora de uno de los usuarios cuando alguien le robó información financiera yo me doy cuenta que pudo haber un compromiso de seguridad o en la brecha de seguridad cuando aparecen los correos electrónicos de los directores de la compañía es decir estamos manejando un modelo reactivo el nuevo planteamiento nos dice entonces que tenemos que tener sistemas que nos permitan saber qué está pasando en el momento preciso digo tampoco va a adivinar el futuro ¿verdad? necesitamos saber qué está pasando y necesitamos saber qué situaciones se pueden presentar a continuación y aquí es donde entra la habilidad que tenga la persona que esté monitoreando para poder tomar una decisión si la persona que está monitoreando tiene la perspectiva de un hacker sabe cuál es el siguiente paso que haría un hacker ¿cierto? en ese sentido ustedes irían un paso adelante este monitoreo de qué consiste centralización de logs correlación de sucesos capas de defensa en profundidad y personas obviamente que lo estén verificando que lo estén monitoreando cuando hablamos de capas de defensa en profundidad hablamos de diferentes elementos que yo voy a cuidar no sólo un elemento por ejemplo hablemos del firewall pero también hablemos del IDS pero también hablemos del servidor hablemos por ejemplo de que alguien introduzca un USB en su computadora en su equipo y todo esto nos lleva a poder detectar que la situación se está presentando es decir si se está presentando la acción A más la acción B más la acción C eso me dice que me están atacando estos sistemas de detección pueden servir siempre y cuando yo los monitoree y yo los integre con algún otro tipo de solución es decir yo tendría la capacidad de poder saber qué está pasando en alguno de los puntos de mi red ahora qué es lo más interesante de esto normalmente qué técnica utiliza un hacker para que no sepas en dónde está utiliza proxy ¿cierto? ¿qué me dice la teoría? la teoría me dice que los proxys muchos de ellos anónimos ocultan la dirección IP de donde proviene una comunicación en ese sentido si yo veo un ataque en un IDS yo voy a ver una IP que está en un país totalmente diferente donde está surgiendo el ataque el concepto de poder defenderme atacando consiste en primero voy a identificar dónde está la persona que me está atacando esto es para yo poder regresar el ataque o para yo poder monitorearlo adecuadamente para esto tenemos los honeypots ¿quién me dice cuál es la función de un honeypot? un honeypot consiste en traer al atacante atraer al atacante es un señuelo ustedes saben ya han visto en otras conferencias que un honeypot puede ser de baja interacción de alta interacción yo puedo simular procesos puedo simular servidores puedo hacer lo que yo quiera si ustedes lo piensan un poquito un elemento principal para yo poder realizar esto es utilizar honeypots ¿por qué razón? porque yo tengo que atraer al atacante hacia el servidor que tengo disponible para esa función es decir el atacante tiene que estar atacando un servidor que es inofensivo para mí es el primer paso al yo darme cuenta que alguien me está atacando ese servidor el siguiente paso se acuerdan de la estrategia sería observación necesito observar qué está haciendo qué actividades se está realizando ¿qué puedo averiguar yo al darme cuenta qué está haciendo? ¿qué te está atacando? ¿o qué te quiere atacar? ¿el nivel de conocimiento lo pudiera saber? ¿perdón? así es ¿qué pretende o qué quiere? o sea yo puedo saber si simplemente está aprendiendo a hackear o está jugando con los servidores o si realmente tiene una intención y tiene el conocimiento ahora este paso o este punto es bien importante porque luego viene el plan de acción una vez que yo determino qué puede hacer ese atacante o hasta qué punto puede llegar yo necesito crear un plan de acción para saber qué voy a hacer y aquí el qué voy a hacer puede implicar varias cosas primero necesito un sistema que me permita rastrearlo ¿están de acuerdo? yo necesito saber de dónde viene ¿sí? necesito ver cuáles son las características del equipo que me está atacando yo necesito saber qué mecanismos de seguridad puede tener implementado el mismo y esto yo lo puedo hacer de varias maneras ahorita vamos a ver un par de herramientas que me pueden ayudar a eso y que de alguna forma me ayudarían a detectar y averiguar dónde está el atacante específicamente por eso es importante que dentro de mi organización exista una herramienta bajo un modelo o bajo un esquema de CIEM que básicamente pues es una conjunción de herramientas que me pueden ayudar a a lograr mi objetivo por ejemplo esta es una herramienta que me puede ayudar bastante esta herramienta supongo que algunos la conocen es open source y bueno está la versión comercial y está la versión free ¿no? muy bien es un producto de Allen Vault se llama OSIM esta herramienta me permitiría detectar cualquier indicio de ataque les platico para los que no la conozcan esta herramienta tiene características de monitoreo y está formada por un conjunto de herramientas de open source como es Nagios por ejemplo como es Snort lo interesante de esta herramienta son los plugins y la flexibilidad que te da en la configuración aquí está cargando tarda un poquito encargar esta es una categoría de herramienta que utilizaría para monitorear y darme cuenta que algo está pasando en la red ¿qué perfil de persona necesitaría tener yo en mi equipo de trabajo para que operara o para que monitoreara o para que coayuvaran esta función necesitaría tener un perfil de hacking ético o una persona que estuviera preparada en el área está cargando un poquito y está cargando entonces yo aquí puedo ver alarmas puedo ver eventos yo la puedo correlacionar con herramientas de detección de intrusiones de host yo la puedo correlacionar con acceso a datos yo la puedo correlacionar con tráfico con todo lo que pueda representar una amenaza una vez que yo detecto un ataque pensemos o asumamos que puede ser a un honeypot yo entonces comienzo a averiguar que herramientas ha utilizado el atacante y de que manera está procediendo tardo un poquito en cargar pero bueno es como muchas de las herramientas que hay en el mercado para poder analizar amenazas por ejemplo puedo ver tráfico por tipo de tráfico por protocolo por puertos ataques pudiera detectar en un momento dado y pues es una herramienta bastante completa entonces ese sería el primer paso comienzo a observar realizaría la auditoría adecuada por ejemplo de los logs de la red de los logs de los dispositivos de seguridad hay varias formas por ejemplo de correlación a logs y a través de un syslog te centraliza el servidor en otros casos a través de ese NMP y lo que haces es integrar toda esa información yo creo que la clave para una herramienta digo la que ustedes elijan tiene que ser una herramienta que tenga bases de datos que les permitan crear minería para poder cruzar toda la información esto tiene que ser en tiempo real ¿están de acuerdo? o sea yo no puedo esperarme a ver lo que pasó ayer para determinar que ayer me atacaron yo tengo que estar vigilando que está sucediendo una vez que yo tengo esa información hay varias cosas que yo pudiera hacer como reacción inmediata para ese ataque por ejemplo yo podría consumir los recursos del atacante esto es hacer que el equipo del atacante empezara a tener problemas de rendimiento ya sea de red o en su mismo procesador yo por ejemplo podría forzar ¿están de acuerdo que si yo estoy manipulando el servidor el honeypot yo pudiera forzar a que el atacante hiciera ciertas cosas o yo lo podría ir guiando para que hiciera ciertas cosas? en este caso tú podrías forzarlo a que agotara recursos o a que estuviera usando muchas de sus herramientas adicionalmente tú con esto puedes provocar que cometa errores es decir que de repente se conecte sin hacer el encubrimiento adecuado o que por el afán de obtener demasiada información use una herramienta que tú puedas rastrear fácilmente otro factor importante es que a partir de ahí tú podrías romper el ciclo del ataque ¿estás de acuerdo? o sea tú tendrías la capacidad de alguna forma de bloquear el ataque donde proviene o de cuando menos proteger adicionalmente los servidores que pudieran estar expuestos esto es importante porque es tiempo que estás ganando es tiempo que estás ganando en tu infraestructura real es decir es preferible que le dé con todo al server que en este caso sería un honeypot o un señuelo para que tú tengas la posibilidad primero de analizar el ataque y después de decidir qué vas a hacer ahora muchas de estas acciones requieren que tú comprometas su equipo ¿verdad? ¿cómo tú podrías hacer para poder llegar hasta el equipo del hacker? por ejemplo de la misma manera que tú hackearías un server de la misma manera que tú hackearías un usuario tú podrías atacar un hacker por ejemplo ¿qué pasa si tú tienes un servidor web expuesto como señuelo pero tú subes páginas maliciosas es decir publicas cosas atractivas pero que tengan por ejemplo ahí un componente de java que tengan algún tipo de script ofuscado o disfrazarlo de información ¿no? por ejemplo ¿qué pasaría si tú le pones un pdf que diga reportes financieros? ¿están de acuerdo? es decir aunque tú no lo creas también los hackers abren pdfs maliciosos máxime si no saben que ya los descubriste ¿cierto? es decir aquí lo que tú tendrías que hacer es buscar mecanismos mediante los cuales tú puedas llegar hasta el equipo directamente ¿sí? por ejemplo ¿qué herramienta ustedes conocen que les permitirían generar un pdf malicioso? está el set por ejemplo ¿no? social engineering toolkit la gente de Metasploit generó no sé si ustedes conocían generó una herramienta para hacer una prueba de concepto no sé si ustedes la conozcan es esto de Cloak ¿quién de ustedes ya la conocía o ya la ha utilizado como prueba de concepto? ¿no? ¿tú sí? es muy interesante porque precisamente esta herramienta busca identificar cuál es la ip verdadera de donde proviene una conexión de un equipo es decir esta herramienta busca identificar independientemente aquí quiero hacer la aclaración de los proxys que hay en medio cuál es la ip de origen del atacante ¿sí? la forma de funcionar aquí requiere varios componentes por ejemplo se los voy a mostrar lo vamos a abrir aquí en un equipo bien inicialmente la herramienta te va a publicar la ip pública va a haber la redundancia desde donde ustedes se están conectando es decir la que es visible eso pues lo puede hacer cualquier herramienta de identificaciones de ip esto que dice iniciar prueba es una prueba de concepto esta prueba solamente te muestra las formas con las que tú pudieras envenenar al equipo del hacker para poder conectarte la voy a iniciar digo hay que configurarla digo no es tan fácil como darle click y darle la voy a configurar para que vean cómo funcionaría en un momento dado primero ¿cómo vas a disfrazar tu ataque? tienes que disfrazarlo de alguna manera las mismas técnicas que usan los hackers para poder engañar a las personas las vas a utilizar tú para engañar al hacker es decir si yo pongo algo en mi servidor ¿qué le pudiera parecer interesante al hacker? ¿qué podría encontrar el hacker lo suficientemente atractivo como para poder descargarlo y abrirlo? o ¿qué sitio pudiera querer navegar el hacker para encontrar información? ustedes saben que ya hay procedimientos que siguen para identificar información entonces básicamente es ustedes escogen un vector de ataque que puede ser un archivo de Java puede ser un PDF puede ser el componente que ustedes quieran a partir de ahí se genera el proceso por ejemplo este se disfraza de componente de iTunes y bueno esta parte no está configurada pero lo que quería que vieran es el tipo de información que te puede regresar la información que te regresa una vez que tú configuras esta herramienta es te da los servidores los nombres de los servidores de NS te da las IPs internas del NAT y externas del equipo que se está conectando contigo quiere decir que tú tendrías la capacidad de poder ver en este caso la dirección IP interna ¿correcto? es decir yo tendría no solo información de las IPs sino también de los NAT muchas veces el que tú tengas la información del NAT ya es muy útil porque te da una idea de quién es el ISP y te da una idea de quién es el que puede estar detrás de esto esta como les comenté es una prueba de concepto que tú directamente ejecutas sobre la página pero lo más interesante del proyecto es que tú lo puedes personalizar directamente ¿qué quiere decir? que tú puedes tomar los componentes que necesitas para armar tu propio esquema de The Cloak por ejemplo ¿cómo se hace el proceso de identificación de la IP si se supone que viene de una cadena de proxys? ustedes saben cómo trabajan los proxys ¿no? en realidad toman la dirección del equipo que se está conectando y la modifican por su propia dirección ¿cierto? haciendo una especie de nateo en este caso a partir de ese momento la IP que aparece al frente ya no es la del atacante ya es la del proxy a partir de ese momento ustedes lo que hacen es mediante un proceso lo que ustedes necesitan es un DNS un DNS que pueda resolver necesitan herramientas del lado del cliente que en este caso sería su Java sería su documento de Word sería su documento PDF malicioso necesitan que actúe del lado del cliente ¿por qué razón? el proceso de resolución de DNS ustedes lo pueden hacer sobre un equipo que asocie quién está haciendo la petición de resolución que en este caso es el name server y el equipo que está haciendo la petición a partir de ese momento ustedes ya tienen dos IPs que fue el que hizo el proceso de petición y el servidor DNS lo que tienes que hacer es ir hacia atrás la herramienta lo que hace es precisamente eso permite que a través de resolución DNS y a través de la conexión con el componente de Java o con el componente que tú escogiste realice una conexión hacia atrás eso te va a ayudar a que tú puedas ir escalando la información y guardando la información en una base de datos normalmente los hackers o los atacantes utilizan varios procesos para poder atacar al target no es un proceso solamente de una vía o no es una herramienta de next, 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 next y ya llegaste siguen una serie de procesos y tú vas a aprovechar ese tiempo en la que están generando los procesos para poder identificar aquí es muy importante que no te descubran es muy importante que el atacante no sepa que ya lo descubriste y que estás haciendo algún tipo de acción ofensiva como componentes adicionales yo puedo utilizar por ejemplo bueno aquí tenemos la explicación de los proxys herramientas que me pueden ayudar a generar ese tipo de código como es el caso de Zed ustedes saben que el Zed les permite generar por ejemplo código embedido en un componente de Java por ejemplo y de esta manera establecer una conexión remota aquí lo que tú harías es envenenar como les comentaba yo la página envenenar un componente para que el hacker lo pudiera determinar ¿qué otras herramientas adicional puedes utilizar? por ejemplo no sé si ustedes conozcan Argos ¿habían escuchado de Argos? Argos es una herramienta que te permite capturar ataques de día cero es decir es un honeypot que tú vas a colocar que va a estar capturando el tráfico y que te permite identificar patrones maliciosos tenemos el spider trap ustedes saben que los hackers muchas veces utilizan spidering para poder identificar la infraestructura de las páginas esta es una herramienta también dentro de la categoría que permite que mediante ciclos infinitos el atacante no pueda obtener la información de tu página y el sitio de HanyNet que me imagino que la mayoría de ustedes ya conoce aquí vas a encontrar una cantidad de herramientas muy importante aquí en proyectos que tú puedes implementar como señuelos o como mecanismos de identificación en este caso de atacantes cada uno de estos es un proyecto diferente que tú puedes integrar como solución para poder primero observar y después contraatacar muy bien preguntas a ver ahorita te pasa el micrófono para que te escuchen los demás ¿qué pasaría si el encadenamiento se hiciera de proxy se hiciera por HTTP y no por Sockets sería más difícil de trancear o no? sería más difícil aquí tú tendrías que usar ya más mecanismos por ejemplo de páginas maliciosas páginas maliciosas aquí tendrías que apostarle más a la ingeniería social y tendrías que apostarle más a que el hacker caiga efectivamente bueno mi pregunta es ¿qué pasa si un hacker preparado tiene un honeypot y cómo te preparas para atacarlo? espía contra espía como yo te hago y tú me haces mira yo diría tú velo como un juego de ajedrez de hecho eso es ¿están de acuerdo? es una guerra de cerebros ahí o sea el que sea más bueno es el que va a ganar esa es la realidad o sea tú necesitas tener gente muy preparada en el área de seguridad para que sea capaz de ponerse al nivel si es un hacker que tenga una preparación adecuada para poder realmente hacer esto es decir no puede ser alguien que esté sentado todo el día monitoreando y que diga aquí está pasando algo entonces ahí sería como un juego de ajedrez ¿no? que tenga mayor capacidad es el que va a salir victorioso hola hola ¿te escucha? si si hace rato comentaste de que cuando lo de los pdf es malicioso ¿no? que puedes infectar al atacante y hacerlo que se infecte de virus y todo eso ok si estoy de acuerdo pero a la vez no porque ¿qué le vas a infectar a un atacante? ¿la máquina virtual con la que te está atacando? tú dices agotarle sus recursos ¿qué? cuando apagues su máquina virtual ahí ya quedó tu ataque ok tu contraataque perdón tú estás asumiendo que el atacante nos está atacando desde una virtual partamos de ese principio sí y si tiene un snapshot o sea ya no ¿qué? ¿lo infectaste por el tiempo que te está atacando nada más? sí lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una cosa por ejemplo cuando hablamos de virtualización yo les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen que no existen técnicas de hacking a virtualización? es más hoy en día te puedes pasar de una virtual al equipo físico y otra observación sí tú estás diciendo de que el contraataque se va a hacer cuando él te esté atacando tú estás las 24 horas frente al sniffer viendo los paquetes no realmente no va a pasar así entonces ¿cuándo te vas a recuerda sí no lo que pasa te voy a explicar lo que pasa es que las herramientas que se utilizan de monitoreo lo que te permiten es trabajar en base a alertas no es que estés pegado al monitor 24x7 tú estás identificando alertas aquí estoy partiendo de un asumible que estamos hablando de una implementación adecuada de una serie de productos o de una serie de servicios que verdaderamente te van a avisar en un momento dado es decir las alertas están diseñadas para actuar en consecuencia no estamos todos aquí pendientes si va a haber un terremoto en 5 minutos hay alarmas que nos van a avisar y que vamos a tener que actuar en consecuencia ahora recuerden una cosa aquí no se trata tampoco de hackear al hacker y decirle ya te hackeé te voy a dejar sin computadora no es el objetivo no hay que perder de vista que tu objetivo es defender a la organización es decir si tú logras que el atacante se dé cuenta que hay alguien detrás que sabe quién eres y en consecuencia está actuando eso puede ayudar a minimizar el impacto del ataque o a provocar que incluso en algunas situaciones ya no se genere se ha dado incluso se ha dado más de una vez si ustedes lo saben que sucede cuando un hacker hackea a otro en underground por ejemplo si la persona que está siendo hackeada es más hábil le regresa el ataque y se mete a su máquina y le manda un mensaje ¿cierto? y le dice ¿sabes qué? ya me di cuenta y estoy en tu equipo es el mismo escenario es el mismo planteamiento acuérdate que tú estás defendiendo una organización y pues no te puedes poner a atacar a todo el mundo que te está atacando esto tiene que ser muy claro la estrategia tiene que ser muy definida y tomen en cuenta el factor legal eso es muy importante el tema legal ¿ok? porque eso en algunas legislaciones se puede considerar como un delito ¿ok? entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto además se supone que tú estás al lado de los buenos ¿no? entonces digo es más que nada para defender la organización ¿sí? parece que ahí tiene una duda estamos hablando hace un momento de legalidad digamos que si tú estás atacando estás modificando la computadora tanto la computadora del atacante como tus máquinas y todo eso ¿esto no lo podría hacer desde un punto de vista forense improcedente para presentar una demanda legal? sí de hecho esa es una estrategia cuando tú observas haces un plan de acción y actúas en consecuencia una parte yo creo importante de tu esquema defensivo tiene que ser ese es decir la mayoría de los delitos informáticos ¿por qué no se siguen? ¿no hay evidencia? es complicadísimo bueno en algunos casos no hay evidencia pero es bien complicado ¿por qué razón? a ver ¿de qué me sirve saber que el ataque vino de Europa del Este? o sea ¿cuánto te va a costar llegar allá? entonces muchas veces a lo mejor si te das cuenta que el ataque fue de tu misma ciudad y que la IP está en tu ciudad vas a actuar en consecuencia por ejemplo desde el punto de vista forense porque ya tienes la evidencia de dónde salió el ataque muchas veces el problema te digo es el alcance a veces desgraciadamente no vas a poder darle seguimiento entonces a lo mejor ahí la estrategia va por otro lado ¿no? va a ser ¿sabes qué? pues voy a yo lo pongo siempre bajo la perspectiva de como si tú tuvieras un guardia en la entrada de tu edificio y alguien quiere llegar en la noche a meterse al edificio a la fuerza con armas y todo y él repele el ataque o sea ¿su objetivo cuál era? que no entraran obvio que no se va a ir persiguiéndoles toda la vida porque quisieron atacar a la empresa ¿no? entonces básicamente ese es el esquema ¿sí? que tú estarías buscando ¿ok? muy bien ¿alguien más? a ver ella tiene una pregunta hola una pregunta ¿qué es lo que tú haces cuando ya ubicas o desenmascaras al atacante? o bueno ¿qué es lo que tú has hecho en tu experiencia? mira te platico difícilmente en la mayoría de los casos tú vas a poder actuar legalmente por el tema de digamos la globalización de los equipos es decir si un equipo está en otro país desde donde está proviniendo el ataque es bien complicado o es un proceso que puede ser costoso para algunas empresas el poder darle un seguimiento adecuado lo recomendable siempre es actuar desde el marco de la ley aquí la acción normalmente que se sigue es a través de advertencias una advertencia en donde el atacante sepa que tú ya te diste cuenta que lo estabas atacando y no solo eso que tú ya supiste de dónde lo estás atacando o sea que lo desenmascares como tú misma dijiste y esto puede hacerse a través de banners o se puede hacer a través de algún tipo de archivo o a través de algún tipo de mensaje si ustedes se dan cuenta la mayoría de los atacantes se ocultan bajo el anonimato y cuando se ven expuestos ese puede ser un factor que determine el hecho de que ya no te quieran seguir atacando entonces lo más recomendable sería primero hacerlo de esa manera es como hacer disparos al aire ¿correcto? se va a hacer disparos al aire para ver si de esa forma minimizas la posibilidad de que pueda seguirte atacando a continuación de eso bueno si sigue persistiendo el ataque entonces ya realizas otro tipo de acciones ¿verdad? ¿qué tal? no sé si nos podrías platicar un caso de éxito un caso de éxito mi pregunta va enfocada cómo tú vendes a una empresa una solución de este tipo o por ejemplo de 10 implementaciones que tú has hecho o sea cuántas han llegado a tener algo exitoso para que para que tú en tu departamento de tecnología te aprueben un proyecto de este tipo te platico este tema no es el tema más nuevo pero relativamente nuevo no sé si se acuerdan que yo les mencioné al principio de la charla que este era un nuevo paradigma era una nueva forma de pensar y de establecer un modelo va a haber una charla de hecho en Black Hat relacionada con esto ¿quién de ustedes sigue a Paul.com? Paul.com que lo sigan en sus podcasts y todo eso él ha planteado en dos ocasiones este modelo lo ha planteado como una forma de ser más proactivos si hablamos desde ese punto de vista es algo que se tiene que empezar a evangelizar hacia las empresas no es algo que tenga 10 años y que tú digas mira este es el modelo que funciona en este momento es un planteamiento que se hace y de hecho está a nivel de pruebas de concepto como la que viste en la página web incluso sería bueno que hiciéramos una prueba de concepto y posteriormente no sé ver ahí con los con los colegas ahí con Paco a ver si puedo subir un video con la prueba de concepto para que ustedes la puedan hacer entonces sería algo podríamos decir que se está empezando a manejar sería una forma nueva de plantear cómo puedes defenderte ahora lo que sí ya existe son los honeypots son los sistemas de detección de intrusiones y todos esos mecanismos de defensa que existen esa parte pues si la vendes y esa parte pues creo que es lo que la mayoría de las empresas de seguridad vendemos aquí el componente adicional es ese ¿sabes qué? necesitas capacitar a alguien que tenga realmente un perfil no solamente defensivo sino de hacking para que pueda estar formando parte del equipo muy bien ¿alguien más? ¿crees que ha cambiado el estilo del hacking hace de 10 años 5 a la fecha? sí completamente sí estamos viendo digo las vulnerabilidades relacionadas por ejemplo con el ser humano siempre han existido el tema de la ingeniería social pues siempre ha prevalecido yo les puedo decir que cualquiera de las herramientas que trae Backtrack de las más simples era la actua maravilla hace 10 años a lo mejor en el tema del hacking es más si nos vamos a hacer historia y vemos los primeros hackeos de la historia se hicieron con herramientas muy básicas ¿cierto? entonces ¿en qué sentido ha ido cambiando? yo siento que ha ido cambiando en la sofisticación ¿a qué me refiero con esto? tenemos Stuxnet tenemos Spayai Zeus es decir se han tenido que sofisticar porque los tiempos van cambiando la gente puede ya no caer tan fácil los mecanismos de detección de antivirus han evolucionado también o de IDS o de Firewalls han ido evolucionando un poco entonces definitivo el hacker de hoy en día pues desarrolla un poco más de habilidades que el que estaba hace 10 años ¿no? definitivo incluso las características en alguna ocasión me tocó platicarles no sé si en este foro por ejemplo el tema creo que fue una colaboración en Hacking MX ¿no? acerca de las perfilaciones de los hackers ¿quién ha leído ese libro? el de Hacking Profiling ¿quién lo ha leído? es un libro bien interesante porque te plantea las formas como los hackers piensan dependiendo los perfiles desde el punto de vista psicológico socioeconómico por ejemplo ¿qué lo motiva? a hackear eso te dice mucho del hacker ese tipo de información por ejemplo es muy útil en la investigación forense entonces ahí tú te das cuenta por ejemplo que al cambiar las motivaciones también evoluciona un poco ese tema ¿sí? muy bien ¿alguien más? muy bien como les comento este es un tema interesante yo estoy seguro que va a evolucionar porque al igual como la analogía que les hice del guardia en la entrada tenemos que tener alguien con las capacidades de un hacker para que nos pueda defender yo creo que el modelo de sigue tus buenas prácticas configura tus dispositivos tal como son ya está más que rebasado o sea yo no puedo contratar en seguridad solamente a alguien que traiga un perfil de formación medio en donde simplemente conozca de seguridad en general tiene que ser alguien que tenga un conocimiento un poquito más avanzado más ofensivo y definitivamente volvemos al escenario inicial hace rato el colega David hablaba de separación de funciones desgraciadamente en Latinoamérica todavía existe el concepto de multitasking ¿cierto? todavía el de seguridad arregla impresoras cambia focos arregla teléfonos entonces necesitamos gente que realmente haga esa función función de monitoreo función de seguimiento necesitamos procedimientos de primera respuesta de respuesta a incidentes tiene que haber una política ¿estás de acuerdo? porque luego le sale lo vengador solitario al hacker y sale peor ¿no? se pone a hacer cosas que no debe ¿ok? entonces es bien importante que estemos claros que tiene que ser una combinación de lo que ya existe pero bien implementado ahora ¿cuántas empresas realmente implementan sus temas de seguridad como debe de ser? yo sé que aquí en México no pasa las implementaciones de tiene que estar para el lunes yo sé que aquí no pasa es poco común ¿no? pero ese es un problema serio si es viernes y te dicen que tiene que estar para el lunes ¿la instalación cómo va a ser? ¿no? entonces ustedes díganme qué sistema de monitoreo qué sistema de seguridad va a trabajar bien de esa manera si alguien que lo monitoree sin que esté bien implementado no funciona simplemente ¿no? entonces tiene que ser un conjunto de elementos para que esto realmente trabaje como debe de ser ¿sí? muy bien bueno pues nuevamente mis datos les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy estoy a sus órdenes en la brevedad les voy a subir una prueba de concepto al sitio web nosotros arrancamos en agosto y para que ustedes puedan visualizarlo por ahí lo voy a compartir en Twitter para que lo puedan ver y lo puedan implementar ¿les parece bien? ¿sí? muy bien pues los agradezco mucho aplausos gracias 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 gracias